Hola amigos, bienvenidos al canal. Para esta ocasión quiero mostrar el proceso de forja de una bisagra medieval. Para esto ocupe un trozo de acero 10-20 de 5 cm x 5 mm aproximadamente. El trozo de acero lo dejé de una medida de 11.3 cm con una separación de 6.1 cm para la unión y 5.3 cm para la forma. Bueno, lo primero que comencé a forjar fue la parte de la unión. Para este proceso ocupe un trozo de acero de 8 mm el cual puse en el centro para poder dar la forma. Después de este proceso corté el trozo de acero y marqué la parte a la mitad. Dejé una separación de 1.4 cm desde la unión con un ancho de 1.2 cm en los cuales marqué una línea diagonal en cada extremo. Y para la cabeza dejé una forma de 1.7 cm x 2.7 cm de ancho. Luego calenté el acero y comencé a cortar las líneas diagonales con un cúter. ¡Gracias! 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 Ya cortada la forma de la bisagra comencé a martillar la cabeza para poder dar espacio para poder forjar las puntas. ¡Gracias! 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 Ya terminado el primer proceso de forja de la bisagra corté un trozo de acero de 22 cm. Para esto dejé 6 cm de separación para poder hacer la unión. Luego forjé de la misma forma que al principio la parte de la unión ocupando un fierro de 8 mm. Luego marqué a la mitad la pieza y la corté. Luego para hacer los cuernos dejé 4 cm de separación, marqué a la mitad y corté. Y dejé un pequeño corte en diagonal para poder hacer los cuernos. ¡Gracias! 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 la segunda pieza de la bisagra, marqué y corté la unión de la primera pieza para que encajara con la segunda. En este proceso tomé la distancia de la unión de la bisagra para poder cortar un fierro de 8 milímetros y poder remachar. Ya terminado el proceso de remachado, calenté y martillé la primera pieza de la bisagra para poder eliminar en perfecciones y dejarlo lo más derecho posible. Y voilà, ya tenemos casi lista nuestra bisagra, lo único que falta es marcar donde van a ir los agujeros. Para los agujeros deje 1.9 centímetros en la parte de la cabeza, 1.9 en la unión de la segunda pieza y en el extremo en donde están los cuernos deje 1.1 centímetros y entre ambos deje 4.2 centímetros y luego lo perfore. Bueno, ya tenemos nuestras bisagras terminadas, espero que les haya gustado, está un poco desaparecido el canal pero estaré retomando con muchos más videos. Si te gustó el video dale like y comparte y no olvides activar la campanita para poder ver los próximos videos que se vienen. Un saludo y un abrazo a todos y muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!